¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero los saludamos en el nombre del Señor y darles las gracias por su compañía, por su participación como auditores del programa De La Mano con Jesús. Yo siempre estoy acompañado del Espíritu Santo, como es la promesa de Los Ángeles, de Beatriz, que la vamos a saludar en la comuna de Peñalolén. ¿Cómo estás, doña Beatriz? Muy bien, Iván. Un saludo para ti, Nivaldo. Para quienes nos escuchan, un abrazo fraternal y el deseo de poder compartir estos minutos que yo los espero con ansiedad para poder estar compartiendo con nuestros amigos. Muy bien. Espero que se prolongue por mucho tiempo. Don Nivaldo, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Gratos de estar con ustedes, con nuestros amigos que nos están acompañando, así quiero saludarlos de manera especial. ¿A quién saludamos de manera especial? Mira, saludar a aquellos que nos escuchan desde fuera de nuestro país. Siempre en el podcast ahí vemos personas que nos sintonizan de otros países. Principalmente la mayoría son de Estados Unidos. Me imagino que la colonia hispana alguna vez pasa por este programa. Así que un saludo también para ellos. Qué interesante. ¿Qué hora será allá? ¿Cómo serán los horarios? Qué bueno. Sí, en realidad yo no creo que nos estén escuchando ahora en directo. Ah, nos ven en las repeticiones, claro. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme a lo que nos escuchan. Está bien, disculpe. No está bien. Oye, queremos saludarlos, saludar a aquellas personas que nos dan el privilegio de poder compartir un momento espiritual. Queremos saludar a Radio de la Mano con todos los auditores que... ¿Perdón? Exactamente, me agradecerles que están con nosotros. Queremos saludarles a todos los auditores y el único pedido que les hacemos es que si quieren algún comentario o algo se lo manden a Juanito y si quieren contarle a otros, no lo harían mal. Me he encontrado con varias personas que de repente me dicen, oye, yo conozco el programa, lo escucho, qué bueno. Bueno, no solamente muchachos de las colonias de Novidentes, sino que de personas, como decía el otro día, me parecía a internet y conocían a Don Nivaldo. Muy bien. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa con la séptima trompeta, que todavía no funciona bien todavía. Vamos a esperar que suene. Un saludo también para ellos, seguramente van a escuchar después de este programa y queremos mandarle saludos también al sur de Chile. Correcto, ya. Y usted siempre llega con un cuarteto, con un trío, con un coro, con... ¿Con qué nos va a sorprender hoy día? Tengo un cuarteto hoy día. Vamos a escuchar el canto, Si le veremos, We shall see Jesus en inglés, que nos habla acerca de la promesa del Señor Jesús, que en una colina, en un monte, Él entregó su vida en una cruz. Pero también la profecía dice que en un monte, Él volverá por segunda vez y vendrá a buscarnos. Vamos a escuchar entonces al cuarteto Praise, el tema, Si le veremos. Conocido. Así es. Vamos entonces con nuestra apertura musical del programa de hoy. Bienvenidos. Gracias. Vamos a escuchar entonces al cuarteto. Salvat Salvat因为 Todos sus ojos Salvat Sus almas Corpación Nosotros el centro de su hermosa Dios en un año divina todos ¡Gracias por ver el video! 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 Los cosecha en salud. Los cosecha en salud, en bienestar, en tranquilidad. Con la familia. Claro, efectivamente. Entonces, este tema del descanso es tan fundamental, no sé si de repente les ha pasado, incluso a uno, de repente hasta el párpado está palpitando. Sí, más allá de lo normal. Claro, y ese es un nivel de estrés súper alto, súper alto. Yo estuve leyendo, el cortisol está a un nivel tan alto que hace que empiecen a palpitar ciertas zonas de nuestro cuerpo cuando está diciendo ya, estoy a punto de bajar el automático, estoy a punto de, te estoy avisando, ahí está la luz, atento. Entonces, cuando usted sienta que está pasando eso, algo está ocurriendo y no estamos descansando como corresponde. Ya. Y estamos exigiéndole a nuestro cuerpo más de lo que es capaz de dar. Cierto. Y tú, Nivaldo, ¿qué vamos a leer o qué vamos a comentar? Mira, me estoy, quiero compartir con ustedes una, un episodio, un milagro de Jesús. Bueno, como ustedes ya estaban mencionando. Aló, ahí estamos bien. Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya. Como ustedes estaban mencionando, el sábado comienza como día de descanso y quisiéramos también recalcar eso, que la misma palabra sábado significa descanso. En la Biblia, en muchas traducciones más o menos modernas, traducen esta palabra Shabbat al español como día de reposo, lo que no está mal. No está mal, porque eso es lo que significa la palabra Shabbat, un día de reposo. Pero al traducirla así como día de reposo, mucha gente puede interpretar, bueno, puede ser el domingo o el lunes o el martes. Pero la Biblia estuvo separado desde el inicio, no es algo de una religión judía, porque antes que existiera el judío, existía el día de descanso, el día de reposo. Estamos hechos para descansar. Y ya en el tiempo de Jesús, el día sábado tenía una carga tan pesada por la religiosidad de aquel tiempo, que se había olvidado de cuál era realmente el fundamento de ese día. Cosa que también nos puede pasar a nosotros hoy. Y había dos problemas en aquella época. Primero, la carga de tradiciones que la misma religión judía le ponía sobre este día. Y lo otro era el olvido total del sábado, casi ya considerado como un día normal que otros, cuya única diferencia quizás era ir a la sinagoga en la mañana, pero después volvían a todas las actividades y haciendo casi la normalidad que hacían el resto de la semana. Y pasó que cuando Jesús llegó a la sinagoga, había un hombre que tenía una mano, una mano seca, traducen algunos la Biblia. Una mano que estaba inmovilizada. Y una de las cargas que había en aquel tiempo era que el día sábado el médico no podía trabajar. El doctor no trabajaba. Como no trabajaba ningún otro profesional que obtuviera una ganancia. Y él invitó de una manera premeditada a Jesús, a este hombre que tenía la mano seca, a en medio de la sinagoga. Es decir, que todos vieran lo que va a pasar. Porque él quiso dar una gran lección ahí. Y él preguntó entonces, si era lícito, si era aprobado, que él pudiera sanar en ese día. Y él sana a ese hombre. Dejando varias enseñanzas con este milagro. Ya solamente recalcarlo y dejo el diálogo también con ustedes. La primera, que era que el día sábado tiene como propósito el bienestar del ser humano. El bienestar. El día de reposo semanal tiene como propósito descansar, mentalmente y físicamente. Si yo voy a estar haciendo todos los días lo mismo, exactamente la misma actividad, no voy a tener ese descanso. Y no estamos hablando de un descanso físico solamente. Hablamos también de un descanso mental. Y después viene el descanso espiritual, en el cual este hombre estaba en el lugar donde deberían estar. Y donde tenía Jesús la costumbre de estar, que era tener una relación más estrecha con Dios. La invitación es que ese día de reposo podamos estrechar ese contacto. Lo ideal, por supuesto, hoy día tenemos tantas actividades en nuestra mente, que el día de semana nos alejamos constantemente de esta comunión. Pero el día sábado deberíamos buscar todo lo posible para tener una comunión de manera especial ese día, como también lo tuvo este hombre. ¿Qué más creen ustedes que podemos sacar de esta actividad? ¡Oh! Podemos sacar mucho. Bueno, lo triste, como dices tú, era que eran religiosos justamente los que le ponían trabas, los que hacían complicarse el descanso, vivir una vida de familia, etc. Porque tú ves que Jesús no les da un discurso, sino que hace un hecho práctico. Llama a este enfermito y le dice, mira, ven, extiende la mano, y le restauró la mano. Quiero pensar yo qué ejemplo, qué extraordinario, porque imagínate, las actividades eran agrícolas, no había mucho trabajo de ciudad. Entonces este hombre era un inválido, tenía falta de un miembro de su cuerpo, y eso lo complicaba más de lo normal. Que te falte la mano es importante, pero en ese tiempo tenemos que pensar que era mucho más complicado, porque se trabajaba en otras con fuerzas. Y Jesús sana a este hombre. Entonces viene la crítica y vienen los reclamos, y que no es lícito hacerlo. Lo que decías tú, el descanso, la felicidad de estar en sábado y estar en la iglesia. Pero y hacer el bien es mucho mejor todavía, no es pasar a llevar ningún principio que traiga pecado, todo lo contrario. Y eso es relativo, porque yo me estaba acordando, la revolución francesa entre una de las etapas, formaron una semana de diez días, y no resultó. Entre tantas reformas que tuvieron. Claro, entre todos los periodos que quisieron hacer beneficios o cambios, tuvieron que volver a la semana de siete días y descansar uno de los días. Entonces parece que esto es, ha sido histórico el ataque al sábado, al descanso. Pero no es un descanso pasivo, quedarme durmiendo, sino que tener un cambio. ¿Qué vas a decir, Betty? Que los seres humanos nos gusta hacer las cosas difíciles, ¿eh? Hacernos más difícil la tarea de lo que realmente es. No es que yo minimice lo que el Señor nos pide como obediencia, sino que nos gusta complicarnos la existencia. Y si uno piensa, no sé cuántos de nuestros amigos que nos escuchan, han escuchado hablar del Talmud. El Talmud era la interpretación de la interpretación que tenía el pueblo judío. Entonces decías, bueno, para guardar el sábado tú tienes que caminar una cantidad X de pasos. No puedes hacer determinadas tareas. Y eso lo fue haciendo tan riguroso, tan riguroso, que al final el sábado no se tornó en algo agradable, se tornó en algo desagradable. El hombre lo hizo difícil, ¿cierto? Entonces, al parecer, cuando Jesús intervino, quiso descubrir que el sábado no es una carga. Todo lo contrario, ¿cierto? Es la ocasión que nosotros tenemos para sentirnos liberados, sentirnos amados, tener tiempo para la meditación, que a veces el rigor de los días, ¿cierto?, no nos permite. Ayer he escuchado a una psiquiatra, y esta psiquiatra decía que cuando el cerebro está, por ejemplo, ahora en este minuto, es que nosotros estamos conversando, nuestro cerebro, si lo pudiéramos ver así en una placa, veríamos lleno de luces así, activándose, prendiéndose, apagándose. Pero cuando tú estás en un estado de meditación, de reflexión, de oración, dice que el hipocampo descansa. El hipocampo es súper importante en la toma de decisiones del ser humano. Así es. Y es allí, en este proceso que nosotros tenemos de descanso, ¿cierto?, que es la posibilidad que tenemos de meditar, de reflexionar, ¿cierto?, de tener esa conversación más tranquila con nuestro amado Salvador. Nos va a permitir que nuestro cerebro también descanse, porque ese fluir, y lo mostraba la psiquiatra ahí en un dibujo que ella tenía, cómo las luces ahí aparecían mientras nosotros hacíamos determinadas actividades, y cómo cuando estábamos en un proceso de reflexión, descansaba. Y nuestro hipocampo descansaba, y de alguna manera, si estos se encuentran con mejores, en mejores condiciones las tomas de decisiones, a veces no tomamos muy buenas decisiones, y eso nos va a ayudar. Ya, veamos algún texto. Bien. ¿Qué te parece Mateo 12, mi baldo? ¿Lo tienes por ahí? Mateo 12, 12. Dice... ¿12, 8 o 12, 12? ¿Lo que el cual sea? Yo tengo 12, 12 aquí, para leerte. Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es adecuado hacer el bien en los días de reposo. Ya, es que aquí, oye, que profundo el tema. Pregunta, ¿verdad? Si se cae un animalito, ¿no lo sacan porque es sábado? Entonces, ¿qué culpa tiene el pobre animal, no? Hay que sacarlo, hay que recuperarlo, porque si no se va a morir ahí encerrado en donde cayó. Entonces, lamentablemente, lo que decía, tú creo que estaban hablando de la tradición, ¿no? En sábado no se puede hacer esto, no hay que hacer esto a otro, no hay que hacerlo de kilo, y ya entonces eran cargas. Pero la pregunta, ¿verdad? Bueno, y si se cae una ovejita, ¿no la van a sacar? Bueno, ¿y dónde están las prioridades? Físicamente, mentalmente, necesitamos nosotros un descanso diario, necesitamos un descanso semanal, necesitamos también un descanso anual, que son nuestras vacaciones. Si estas tres cosas, o alguna de ellas, se priva, nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Físicamente, mentalmente, y muchas de las causas y fundamentos de muchas enfermedades psicosomáticas, mentales, están en la falta de no control de la actividad, llamémosle estrés, el no poder desestresarnos. Y este es un muy buen recuerdo, muy buen regalo que el Señor nos da. Pero tenemos que obedecer. Cuando Jesús sana al hombre de la mano seca, dice, oigan, acuérdense, yo soy el Señor del sábado. O sea, el sábado no es invención de ustedes, el sábado es invención mía. Entonces, yo les voy a decir lo que ustedes deben hacer, y no ustedes van a decir cómo creen que van a tener un mejor reposo. Así que él dice, es lícito primero, y lo deja bien claro, hacer el bien el día de reposo. Y todos los discípulos después lo siguieron, siguieron con esta costumbre. Con esta costumbre, con esta tradición. Pero buena tradición. Oye, ¿sabes qué? Hay un texto en Lucas capítulo 4, el verso 16, que también es destacado en la época de Jesús, justamente. ¿Lo tienes por ahí? Léalo usted. Es que yo no lo tengo, tengo el texto, tengo la cita, pero no tengo la copia. Ah, ya no, yo le enseguida tengo aquí la palabra de Dios. Sí, 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 te entiendo. Lucas. 4, 16. Claro, esa es la costumbre del Señor Jesús, ¿o no? Eso. Claro. Sí. Sí. Y al decir costumbre, mira, aquí voy a leer, dice 4, 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya, y ahí se produjo un extraordinario, porque él tomó el texto de Isaías, y lo aplicó, y le dijo, hoy se ha cumplido este texto en ustedes. La gente se quedaba maya. Y si uno sigue leyendo el capítulo, después todo es que a Jesús lo querían matar, porque ellos tenían una tradición tan fuerte, y esto de ir a la costumbre, a la tradición, y lo que decíamos, el reposo, el descanso. Mientras comentábamos, me acordé de una experiencia personal. Yo empecé a hacer clases por el año 1978. Hace tiempo. Pero, por favor. Por favor. Le voy a pedir a la audiencia que nos corrija, por favor. Esa parte la voy a editar. No, es que les voy a contar la experiencia. En ese tiempo, los colegios subvencionados tenían permiso para tener hasta 60 alumnos por sala. Wow, sí. Wow. Entonces yo me acuerdo que llegaba, por ahí por el año 1980, 1981, todavía estaba la pelea, porque máximo 45. Pero imagínense, revisar 30 pruebas, estaba recién revisando la fila A, y me quedaban otras 30 de la fila B. Mira, yo me cambié de tercero básico, me cambié de un colegio a otro, y me matricularon tarde, entonces pusieron al final de la lista. Yo era el número 57. ¿Viste? Hoy día le pondría una velita a ese profesor que era de Areciano Santo. Claro, pero ¿y eso? Tenemos veces 23, 34, 57 en una sala. Entonces, la tradición era mala en ese momento, porque el descanso era poco. O sea, uno, yo lo único que oraba, todas las semanas, que llegue luego el sábado. Y llegaba el día viernes de la tarde, tiraba el bolso por allá, y me olvidaba de las pruebas, me olvidaba de preparar clases. Realmente uno deja, tiene ese descanso, esas horas que uno piensa en otras cosas, ya no en pruebas, no en clases, no en dudas, no en apoderados, no es que uno les tenga mal a los apoderados, pero llega un momento que está tan cansado, que lo único que quiere es tener otra actividad. Entonces, cuando Jesús iba a la iglesia, pese a todo, ustedes ven que él disfrutaba. Y lo interesante es que podemos ver en varios casos, que Jesús va camino a la sinagoga, y se encontraba con un enfermo, y lo sanaba. ¿Quieres ser salvo? No tengo que él, me metan en el pozo. No, toma tu lecho y anda. Y se encuentran con un ciego, y le dicen, oye, ¿quién pecó? ¿Este o aquel? No, señor, si no pecó este, y aquel, sino para que se dé la gloria de Dios. Entonces, Jesús disfrutaba cada instante del Shabbat. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no seguir las tradiciones, conforme a su costumbre, conforme a su descanso, conforme a esa alegría de creación, de redención, Jesús compartía sus momentos, sus instantes, sanando al enfermo, ayudando al desvalido, preocupándose por el que estaba solo. Y haciendo el bien, y haciendo el bien. Haciendo el bien, por supuesto. Yo creo que eso es fundamental. Mira, en el hacer el bien, más bien te haces tú, que el que le puedas otorgar a alguien. Correcto. El más beneficiado somos nosotros. Somos nosotros, porque cada vez que hacemos un acto de bondad, sobre todo en el día sábado, siento que a lo mejor tenemos más espacio de tiempo y todo, redonda nada más que en bendición para nosotros. Es que, si no me organizo, por ejemplo, la semana no te puedo ver, no te puedo llamar, pero el sábado te espero, ven a tomarte un café. Y quizás no sea el café, sino que es el momento que nos vamos a sentar, para distraernos, conversar, sin prisa, sin esa premura, esa rapidez. Rapidito. Rapidito. Ya, don Miguel, ¿qué más vamos a decir? Porque estamos llegando, oye, se nos va rápido. Oye, y nos vamos a leer, Isaías. Isaías. ¿Prepárenlo mientras Isaías? Sí, con eso, yo creo que eso lo tenemos que cerrar. Bueno, yo, yo por mi parte, voy a cerrar con, con, eh, la invitación, la invitación a ser ese día un día diferente, eh, diferente a los demás. Yo creo que eso es lo, lo radical, lo radical, ya, que cambiemos. Con la familia, con los vecinos, con los amigos. Ya, Betty, ¿qué vas a decir de Isaías? Gracias, mis hermanos, y amigos. Eh, mira, yo creo que, ese es como el, como el ayindo de la torta. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Yo creo que ese, es que esto no se termina. No se termina acá. Yo creo que hay muchas cosas que, eh, después de la venida del Señor van a concluir. Pero esta es una cosa que va a perdurar. Y es que, de sábado a sábado, nuevamente, cierto, nos vamos a encontrar, y me imagino que va a ser una ocasión, eh, especial, distinta, y, nos encontraremos, con nuestro amigo, con ustedes. Con Jesús, ahí en el centro. Sí. Con Jesús, el creador, el redentor, el Dios que te sanó, que te dio vida. Gracias, Betty, por ese recuerdo. Gracias, Nibaldo, por tus aportes. Muy bien. Se nos va a tiempo hablando. Gracias a nuestros amigos, y que el Señor les bendiga, nos encontramos en nuestra próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.